Otra vez borracho, otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendíamos un rey en la ventana Y estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hoy salí con alguien, dije ¿por qué te olvidé? Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo siempre te cuide Dios Oh 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 Gracias.